Ya se han sorteado las personas que tendrán que formar parte de las mesas electorales en las próximas elecciones. Son un total de 864 personas, 288 titulares, siendo un presidente y dos vocales por mesa, y 576 suplentes. Elección de todos estos nombres que se ha realizado de manera digitalizada en un pleno que ha batido récord de tiempo. Este año ha sido un minuto, bueno, la verdad que muy bien, ha ido todo muy rápido y todo ha ido estupendamente. El sorteo se ha realizado ante un censo diferente al de las elecciones municipales. Del censo total de electores, 63.310 personas, tan solo han formado parte de este 60.335. Hay un censo de electores residentes y otro de extranjeros residentes, por eso cambia la cantidad. En las elecciones nacionales no pueden ser elegidos los extranjeros residentes, creo que, y en las nacionales sí pueden. Ahora, una vez conocidos los nombres, toca preparar las notificaciones que llegarán en forma de carta a los hogares de los elegidos en un plazo de entre una semana y diez días. A partir de recibir la notificación, habrá siete días para poder realizar alegaciones. Además, dada la especialidad de las fechas en las que se celebran los comicios, desde el Gobierno se ha abierto una página web para poder justificar ausencias de manera telemática. www.mesaselectorales.es Por cierto, les recordamos que un viaje pagado antes de la convocatoria de los comicios es un motivo justificado para ausentarse de una mesa electoral.